Música Espera, espera, espera Antes de comenzar suscríbete al canal Y activa la campanita para no perderte Ningún video de este canal, muchísimas gracias Por tu apoyo y sin más, comencemos Hey que tal mi gente hermosa de Youtube Espero se encuentren de lo mejor, yo soy Scran Game y les doy un nuevo video para el canal Y pues bueno, estamos en modo clasificatorio Y en modo solo, y pues como Saben siempre acostumbro estar en Diamante 2 O Diamante 1 a lo mucho, esta vez Estamos en Platino 4 amigos ¿Por qué? Porque como saben y como ya les había Contado anteriormente, me estoy Enseñando pues a jugar con la mira en control Total y pues créanme que ya He mejorado bastante y pues bueno Ahora si que ya mejoré un poco, me he resignado A grabar esta partida, pues para Ver que es lo que sucede, porque pues créanme Que si cuesta bastante, pero pues es muchísimo Mejor que la mira por defecto Al 100, así que pues bueno Vamos a ver que es lo que sucede Y pues más que nada vamos a buscar enemigos A ver si no es un fail total como siempre Pues aquí van wey, miren aquí van wey Vamos a reventarlo, aguas, aguas con el tamo No se me vaya a explotar y pues Se jode, se bajó, se bajó Vamos a ver que onda, porque se bajó el muy puto ¿Dónde estás? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No traigo un arma tan buena como De corta distancia, pero pues esta sirve Esta sirve amigos, no es como para quejarse Mejor esto a la otra que traía ¿Dónde estás? A la MP5 creo que se llama Toma, 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 toma Huevo, ya lo tiramos amigos Con la UMP Y pues si amigo, les contaba que Pues ya como que controlo un poco más Ah, pues no me voy a atropellar este wey Ya controlo un poco más todo esto Ya como que no se me hace tan difícil Darles mínimo en el cuerpo Pues de cerca ya les doy, ¿no? Y pues vamos a ver Ahí viene ese wey, pinche carro Méndigo, me quiere atropellar Pero se la va a pelar el... Ay, se bajó, se bajó, se bajó Toma, 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 toma Dale, 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 dale Toma Ay, no mames wey Como me late que se bajen a echar putados Y no se escondan O sea, pinche madre wey De que se suben en su carro Ya no los bajas Pero pues bueno amigos Así que pues bueno Dos bajas Y 26 Estamos bien, estamos bien Es una partida buena Así que pues no hay que regarla Hay que ganarla Como no Miren, no he encontrado Ah, huevos wey ¿Dónde está? Ah, no manches Está en la torre El puto Va, va, va Ya se bajó, se bajó, se bajó Me da tiempo de... No, no me da tiempo de curarme Así chingue su madre Salta, salta Toma, toma No me ha dado, no me ha dado Toma wey A huevo Yo pensé que me iba a reventar Porque tenía la mitad de vida amigos Pero no vean como con la mitad Igual no es bueno siempre curarse Cuando pues no es la probabilidad De que te cures completamente Pero pues bueno Aquí va un wey Aquí va un wey Me voy a aguantar Y me voy a aguantar Hasta que el puto se esconda Porque si le diego así Me va a reventar Miren nada más Qué regalote Nunca te entregues así papá Nunca te confies De que no hay nadie Porque ahí es donde voy a estar yo Vean nada más Qué regalazo me dio ese wey Y pues bueno amigos Esta es la ventaja De la mira en control total Que no se te baja para nada Donde tú apuntes Ahí se va a quedar Y pues vean esos ricos headshot Que das con la pinche mira Por control total Y pues bueno Headshot 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 Vamos a ver Qué es lo que sucede Más adelante Sí, sí, sí Pues miren Se paró el carro Otro men Que está disparándoles Mi oportunidad Muy wey Si no le doy A dónde está tu cabeza Toma, toma, toma Qué rico hermanos Qué rico Y pues bueno Créanme que aunque estoy jugando En el computador Y pues la pantalla está grande A veces no veo muy chido A los enemigos Cuando están muy lejos No le atino a su cabeza A la primera Y pues bueno Es la desventaja De que pues Debo de usar lentes Pero pues no me gusta Para nada usar lentes Amigos Así que pues A veces no le atino a su cabeza Pero pues esta vez No fallé Es lo chido Que no fallé Allá se están reventando Vean allá se están reventando Voy a aguantarme Porque si voy allá De chiludo Pues tengo toda el área libre Y me van a torcer Porque me van a torcer Se escondió un wey En el hielo Ese wey ya se va No sé si dispararle Toma, toma, toma Ah, se me movió el pinche Vamos, se me movió el pinche La cagué, la cagué La cagué muy bonito Porque sí le atiné Pensé que no era su cabeza Pero sí era Ah, ya se escondió el puto Va, lo voy a esperar Aquí hasta que salga Porque pues no No me tengo que ir No lo voy a perdonarle Perdón A huevo, mire Ya se le rompió el hielo No se mueve wey Es mi oportunidad Creo que le está apuntando alguien Ahora sí no voy a fallar Cómo no Ahora sí no voy a fallar Quedamos 3 amigos Y somos 6 He matado a 6 6 kills La mayoría de headshot Me parece Nada más maté a 2 con normal Hay que aguantar a este wey Hay que aguantarlo Creo que no me han visto Y se están reventando Entre ellos Sí miren Se están reventando Entre ellos Vamos, vamos a los madrazos Porque pues no nos conviene Escondernos Apúntale Ahora sí wey Toma, toma, toma Toma, toma Que bonito Nada más queda 1 amigo Si no la gano Neta que soy un verdadero Pensativo Toma, toma, toma Huevos wey La zona Traigo hielos Traigo hielos Y que sí traigo hielos 1 wey El de la salvación El de la salvación Traigo escopeta Que es lo bueno No, mejor hay que esperarnos Hay que esperarnos Hay que esperarnos Sí miren Está gastando sus balas El muy ingenuo En los hielos No me va a poder encontrar Porque soy bueno Pues moviéndome muy rápidamente Y cuando sea la hora De reventarlo Pues será la hora Vamos a cambiar el arma Yo creo Porque con la escopeta No Le tuviera espacio Pero toma, toma, toma Esperemos que lo tire A huevo Y sin más amigos Como saben He controlado más La mira en control total Y pues bueno Sin más Suscríbanse al canal Regálenme su like Vean ya voy a llegar A diamante 1 de nuevo Pues como les decía Que estoy jugando así Todo como que en control total Pues me bajaron A veces caía Y me mataban luego luego Pero pues bueno Suscríbanse al canal Regálenme su like Síganme en las redes sociales Y sin más Yo me despido Soy Scran Game Y nos estaremos viendo Hasta un siguiente video Hakai Chau Chau